¿Qué es lo que se hace? No sé qué te lo hacéis. No está bien bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. No, ya está, ya está. Eso es lo que pasa. No sé si yo ni la verdad. Pero, ¿no? ¿No es tu colliding? ¿No, no es tu contigo? No, es tu que lo hacemos mal, ¿no? No, no, no es tu contigo mucho, ¿no? No, no es tu contigo, ¿no? Bueno, tu chico, ¿no? Bueno, tu chico, ¿eh? No, 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 no. Toque me parece tu conozco, ¿vale? Si tu te encuentras bien, ¿vale? ¿Puedes hacer más de rincón? Bueno, si te encuentras bien. Ya en verdad, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Y les asustan la entusión de los niños? ¿Y los asustan la entusión de los niños? ¡No, no, no, porque los niños de los niños como adultos y los niños. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.